Hola, buenas, ¿qué tal? Soy el señor Cabezón, estamos en un nuevo vídeo. Hoy estamos con Forlix Simulator. ¿Qué es este juego? Pues supuestamente es un juego de montacargas, de carretilla de estas de carga, de los toros que llamamos a... yo, bueno, le conozco también como toro, por eso es la máquina esta que tiene las dos palas alantes para ir moviendo palés, cajas y demás. Entonces, este es el principio del juego, todavía no lo he probado ni nada. Es el otro juego que os dije que me habían dado la clave desde la compañía o desde la... es que no sé cómo se diría, la compañía de creación, aunque sea indie, los de EO Games, que me dieron un par de claves. Ahora mismo, en verano, con las ofertas de Steam, está este juego porque... os voy a dejar el enlace en la descripción, pero igualmente me gusta ver qué es lo que me han ofrecido, qué precio tiene y demás, y ahora mismo, con las ofertas de verano, estaba por un euro y medio, o un euro sesenta, o una cosa así por el estilo. Entonces vamos a probarlo, a ver si os gusta, y si os gusta, pues bueno, ya sabéis dónde podéis haceros con él. Vale, nivel 1, no podemos modificar, debería bajar un poquillo la música y demás, por si acaso luego no oís bien mi voz, sabéis que mi micro no es excesivamente bueno, tendría que mejorarlo. Pero de momento, a ver si así me escucháis bastante bien, procuro hablar un poquito más de esto y ya está. Nivel 1, vamos a ver cómo va lo del nivel 1, ya no es para cambiar de niveles, entonces directamente para entrar aquí al nivel 1, pues vamos a ver. Avanzar en la W, espacio el freno en mano, R, cambiar la marcha, es como el de Parking 3D, elevar el montacargas en la E, bajar el montacargas en la Q, cambiar la cámara en la C, y F1, muestra ayuda. Vale, tenemos que ir para la derecha, ah, pero aquí sí que nos deja manejar la cámara con el ratón. Mejor, vale, tenemos que ir entonces a por ese palet de la derecha para ponerlo allá a la izquierda, deduzco. Vamos a ver qué tal nos apañamos. Tenemos que ir por aquí, si no me equivoco, y pillarlo por este lado, que es donde tiene los agujeros el palet, sí, se ven mal, pero sí. Entonces ya tenemos el palet bajo, vamos a coger esto, lo que pasa es que parece que están como los estos del toro, las palas o como se digan, están como un poco más separadas del agujero que tenemos aquí para meterlo. A ver si no lo empujamos, no, si lo empujamos, vale, no lo tenemos entonces que meter desde aquí. A ver, le damos a la R, que es dar la marcha atrás, y aceleramos marcha atrás, vale. Hay que meterlo entonces por la parte esta que es más ancha. A ver, movemos así un poquito más la cámara, le damos a la R y volvemos para ahí para adelante. A ver si no lo volvemos a empujar, porque si no habría que subir un poquillo esto. Ah, sí, yo creo que así es como lo vamos a pillar bien, ¿verdad? A ver, sí, yo creo que sí. Bueno, la cuestión ahora es acertar en los bujeros. Supuestamente va bien. Ahí está, lo hemos pillado, lo hemos pillado, sí, sí. Un poquito para abajo el montacargas, a ver. Vale, perfecto. Ahora ya sí que subimos. No hay falta subir más. Y realmente lo mandamos al sitio que nos mandan. Pues vamos para allá. Habré tardado una eternidad, habré perdido ya todo el tiempo. Y esto tiene que ir... Vale, tiene que ir en esta otra dirección. Así que vamos a ponerlo desde aquí. Ahora le damos a la R, metemos la marcha atrás y vamos a bajar aquí el montacargas. Más o menos, sí, ¿no? A ver, un poquito más atrás. Yo creo que por ahí. Vamos a ver si acierto. Un poquito para adelante. A lo mejor un poquito menos para adelante. Sí. Y si ahora me... No, no me lo reconoce, vale. Esto para atrás. Ponemos marcha atrás. El sitio óptimo sería ese, creo yo, ¿no? Ah, no, por este lado no coincide. Vale. A ver si ahora sí. Despacito, 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 despacito. Más cuadra imposible, creo yo, ¿no? Pues vamos a bajar aquí el montacargas. Y nos retiramos, ¿no? Vale. En tiempo 0, 0, 0, 0, 0, 2 estrellas. ¡Qué manco soy! Pero bien. Vale. Ya sabemos más o menos cómo furula esto. Entonces, tenemos que ir ahora por la que hemos dejado ahí y llevarla más para allá. Claro. ¿Cómo está colocado? Para cogerlo desde este lado. A ver si no lo empujamos y lo cogemos. Vamos a ponerlo así de lado, que se ve como mejor. Lo empuja. No, lo coge bien, lo coge bien. ¡Hala, qué menudo le he metido ahí! Elevamos el... Ahí, en la E lo elevamos. Metemos la marcha atrás. Y ahora tiene que ir... No se ve desde aquí. Cago en la leche. Y si se viese como van los agujeros... Vale, tiene que ir así, como vamos de morros. Perfecto. A ver, vale, vale, vale. 10 segundos. Vale, hay que hacerlo entonces más rápido. Ahí. Descargamos. Reverso. Y nos piramos. ¿Contará? Ha contado. Por dos segundos nos ha contado. Bien, bien. Esta vez lo hemos hecho mejor. No hay falta que quede cuadrado, cuadrado, cuadrado. A ver, tenemos un minuto. Hay que coger la que hemos dejado ahí antes y llevarla. ¿A dónde hay que llevarla ahora, tú? ¿Veis la marca en algún lado? Allí dentro. Vale, hay que meterla ahí dentro. Vale, se coge desde este lado. Tiramos aquí. Bien, bien. Sí, ha entrado. Sí, ha entrado. Subimos. Reversa. Quitamos la reversa. Nos vamos para adelante. ¿Y a dónde nos marca? Hay que llevarla. 30 segundos. Uh, muy justicos. Vamos a ir. Pero sí, yo creo que sí que llegamos. ¿Que es por delante o por detrás de esto? Por detrás de esto. A ver, ¿puedo entrar por aquí? Sí, sí que entra bien por ahí. A ver si solamente dejándola me cuenta, aunque quede así torcido. Vamos a dar la reversa y a ver si me ha contado. Sí, bien, me ha contado. No hace falta que quede cuadradísima en el mismo sitio. Y así que me ha contado, pues bien. Oye, pues está súper interesante. Ahora tenemos que coger otra vez esa de ahí. Vamos a ver. Va, me lío un poco con lo de la dirección. Mira que es izquierda y derecha. Pero al fijarme en las ruedas, al llevarlas detrás, me lío ahí un poquillo. Vamos a ver, hay que cogerlo desde aquí. Sí, lo cogemos. Vale, elevamos. Y tenemos que ir a la otra punta. Vamos, marcha atrás, marcha atrás, marcha atrás. Quitamos reversa y vamos para adelante. ¿Que es por fuera o por dentro? Por dentro, ¿verdad? No veo la marca amarilla. No, está fuera la marca. Me cago en la leche y ya veréis. Ahí está la marca. Me cago en la leche. Pues ahora verás. Pum, 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 pum. Descargamos. Reverso y nos piramos. Vamos, 20 segundos nos han sobrado esta vez. Bien, bien. Siguiente. ¿Dónde tenemos que ir? Aquí a la derecha. Que está metido ahí dentro. Vale. Y ahora no dirá dónde tenemos que llevarla. Pero primero... ¡Eh! Que ya me estoy liando. Pronto empiezo. He girado demasiado el... El toro, la traspaleta, el como lo queráis llamar. A ver, y se coge desde este lateral. A ver, que lo encuadre bien. Venga, 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 venga. Lo coges, lo coges bien. Sí. Vale, perfecto. Eh, no, la R. Ahora, ahora, ahora sí le damos a la R. ¿Y dónde hay que llevarlo? Para allá afuera. Bueno, pues ahora nos damos un buen paseo. Vamos a ver. Venga, a toda velocidad. Uh, que esto va muy cerrado. ¿No nos ha golpeado o no? Vale, vale, vale. A toda velocidad, ya habéis visto. Ahí con el Super Plus Ultra Power Manware Flower. A toda leche a dejar el palé. ¿Qué nos quedan? ¿18 segundos? Yo creo que sí que llegamos. A toda esta velocidad que llevamos, llegamos. Y si hace falta ponemos ahora el freno a mano ahí a saco paco. A ver, llegamos, llegamos. 8 segundos. Reversa. Bájala. ¿Por qué no me deja... No, no ha contado. Me cago en la leche. Pues ala, estamos fuera de tiempo. Lo he dejado demasiado torcido. Venga. Vamos a subirlo un poquillo. Marcha atrás. Ahora un poquillo para adelante. Quitamos la reversa. Ya van fuera de tiempo, así que ya... Ponemos ahora a través reversa. Y nos vamos. ¿Ahora sí? Sí. 3 de 3, 2 estrellas. Pero nos hemos ido de tiempo, así que no hemos ganado las 3 estrellas. Cachis. Vale, ¿dónde está la caja? Nos dice que hay detrás. Hay que ir a por ella, lo primero. Se podrá por aquí a la izquierda, ¿no? Que es donde la dejamos antes. ¿Puede ser? No, pero cerca. A ver, ¿dónde se coge? Desde este lateral. No, se coge desde... Dando todo el giro. Dando aquí toda la vuelta y así. Pero lo bueno es que estos bichos... Tienen un giro muy cerrado. Entonces, si quieres... Puedes hacer aquí en poco espacio un buen giro. Hacemos por aquí, por aquí. Venga, entra, entra, entra. Sí, sí, sí. Levantamos. ¿Y dónde hay que llevarla? Va muy lejos. Venga, quitamos la R. Vamos a ir de enfrente por aquí. ¡Uh! Se menea la carga. ¿Lo habéis oído cómo suena? Bueno, pues ahora tenemos que llegar, dejarlo allí y ya está. Vamos a ver si es ir. Pues mira, nos pasaremos los primeros niveles. Vaya. Hay que meterlo en el agujerillo ese. Interesante. Vale, vale. Me gusta la idea. Lo complica así un poco más la cosilla. Pero bueno, no es tan pequeño como creía. Ahí está. Bajamos, bajamos. Sí. Perfecto. Reversa. Nos piramos. Vamos. Y nos sobran 23 segundos. A por el siguiente. Que lo tenemos ahí enfrente. Pues a por él. Míralo aquí el mozo. Se está pasando. Mira, tiene una cara de divertirse. ¡Qué divertido! Muevo cajas así palés. ¿Lo está pasando? Teta el amigo. Ahora son tres cajas. ¡Uh! Qué interesante. Que a lo mejor podemos perder la carga, ¿no? La levantamos yo creo que un poquito para que no se vaya al garete. Así solo un poquito. Le damos reversa. Vámonos. ¿Y por dónde se entra ahí? Por allí rodeando todo el muro. Pues vamos para allá. 50 segundos. Y a cruzar los dedos de no perder ninguna caja. Mientras... Eso es. ¿No veis cómo se mueven las cajas ahí al girar? Hay que andar con cuidado de girar a esta velocidad porque la podemos liar. ¿Qué es? Detrás del camión. Vale, hay que ir por detrás del todo. Giramos despacito con cuidado. No llegamos tarde. A lo mejor hay que meterla dentro del propio camión. ¿Sí? ¿Dentro del camión? Esperar. A ver. 30 segundos. Sí, señor. Sí, señor. Eso no en el camión. Pues entonces habría que haber ido por ahí para meterlo por detrás del camión. Vale. Pues... ¡Eh! Se me cayó, se me cayó. Perdí la carga. Ja, 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 ja. Cago en la leche. Que he perdido la carga. Ya, ya, ya. Ahora lo vuelvo a coger. Cero de tres. He fallado todo. Vamos a repetirla. Vale, ya sabemos cómo hay que hacerlo. Sí que va en el camión, así que ahora ya sabemos entrar con cuidado. Y nacer tanto el gamba y la metemos en el camión. Vale, vale, vale. Interesante. Mira, es que antes no me había fijado bien el camión según veníamos a por esto. Así que hay que tener cuidado con las marchas de atrás, los virajes bruscos y todo eso, como el que acabo de darle ahora. Hay que andar con cuidado que llevamos una carga muy inestable. Ahí le damos a la E. Levantamos solo un poquito. Reversa tampoco exageradamente. Así, despacito, 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 que no llegamos tarde y para adelante. Vamos, que mientras vaya recto ahí es donde podemos acelerar. Luego en el momento que haya que girar bruscamente, como va a ser aquí pasando el muro, hay que ir con un poquito cuidado. Bueno, yo creo que incluso para frenar y todo habría que ir con un poquito... Eso es, mirad ahí cómo se han girado las cajas. ¡Ah! Las perdí otra vez, las perdí. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, las he perdido! He perdido las tres, cago en la leche. Venga, último intento. Vamos a darle una oportunidad más. Lo voy a hacer es ir con más cuidado. Tenemos un minuto y medio. A ver si no las lío tanto. Tampoco hace falta ahí apurar el tiempo. Y si se me acaba el tiempo, pues mira, por lo menos que lleguen las cajas. Cómo la he liado ahí en la curva. A ver. Llegamos, llegamos. No, ahora no las pillo tampoco. Venga, por aquí, por aquí. Levantamos un poquito. Reversa. Reversa. Ahí está. Tenemos los... Mira, tenemos más tiempo que antes. Antes aquí nos estaban cincuenta y pocos segundos. A ver, cuidado con la gira. Vamos a girar aquí despacito. Así. Un poquito, aunque tardemos más en girar. Pero no perdemos las cajas. Para así no perder tampoco la velocidad. Ahora si eso... No, 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 no. ¡Uf! Vamos a ver. Qué tensión tú. Qué tensión. Y son solo tres cajas. A ver, ahí despacito, despacito. Que no llegamos tarde. Esto con joystick sería mucho mejor. Con el teclado que ir a golpecitos. Ahí con esto. Pues una idea para los Dio Games. Si llegan a ver el vídeo. Que lo dudo. Pero si lo llegan a ver el vídeo. Una idea. Que se pueda utilizar joystick en estos juegos. Que se pueda utilizar un mando. Un mando cualquiera. Me da igual la compañía. Me da igual el de Xbox o los de Steam. No sé, un mando. Un mando cualquiera. Que se puedan utilizar para 13 segundos. Nos dará tiempo. Nos dará tiempo. También el camino es muy inestable para llevar este tipo. Vale, ya os lo voy diciendo. Venga, entra, entra, entra. Despacito, despacito. Dejamos la carga. Y marcha atrás. ¿Sí? Vamos. Fuera de tiempo, pero bien. Tres de tres. Hostias, ¿eh? Tres intentos para hacer esta. Pues ya no quiero pensar cómo va a ser la siguiente. Vamos a ver la siguiente. En el camión. Ha llegado al camión con una carga que nos tenemos que llevar. ¿Podemos subir esto en marcha? Sí. Pues mira, así vamos adelantando tiempo. Eh, que me despisto. Vamos a ver. ¿Ya voy mal? Sí, ya voy mal. Hay que subir esto un poco más. Ahí. Vamos a la R. Subimos un poquillo más. Un poquito para abajo. No lo cojo. Un poquito más para abajo. No lo termino de pillar, ¿eh? A ver. Un poquito así. Ahora sí. Pues para que no va a quedar todo lo bien pillado que me gustaría. Ah, lo vamos a tirar. Mirad. Pum. Pues nada. A esperar a que nos dejará reiniciar. Lo cago en la leche. Ah, que sí. Que hemos perdido. Venga. Fallado. Reintentamos. Vamos allá. Oye, que manco soy, ¿no? Vaya mancal es que... Eh. Que me pongo a mirar el tiempo de vídeo. Digo, a ver, ¿cuánto tiempo llevo de vídeo? Parece que llevo una eternidad. Pero es por lo manco que soy. Sube esto. Sube, 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 sube. Nos acercamos ahora, despacito. Que el tiempo es lo de menos. Lo que nos interesa es conseguirlo. Vamos a ver. Bajamos ahí un poquillo. Esto para que vaya enderezado tiene que ir por ahí. ¿Sí? Yo creo que sí. Ahora sí que va bien. Vamos a ver. Sí. Lo pillamos entero. Sí. Sí. Bien. 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 Vale. Marcha atrás. No me hay que dejarlo ahora. Que ni lo he mirado esta vez. Vale. Bajamos esto. Que siempre por la altura pierde estabilidad. Así de esta manera le damos algo de estabilidad. Poga que sea. ¿Y hay que meterlo dentro? Vale. Así que hay que buscar la entrada. Que estará por ahí. Hay que rodear todo esto. Vale. Vale. Pues rodeamos. Rodeamos. Entramos al hangar. Este destruido. Porque está hecho una mierda el hangar, por cierto. Y hay que dejarlo detrás del cacharrose con una lona. Pues para allá que nos vamos. Vamos a ver. Lo dejamos ahí. Sí. Venga, 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 venga. Que lo dejamos incluso a tiempo y todo. Vamos a ver. Sí. Retrocedemos. ¿Ha contado? Contó y nos sobraron dos segundos. Bien. Bien. Venga, va. Uno más. Ahora son cuatro bidones. Para que te rías. A ver dónde nos toca dejarlos. Vale. Hemos dado ya toda la vuelta. Y se cogen. Desde aquí, sí. Bueno. Estos van a ser inestables. Además no poder. Ya veréis. Venga, venga, venga. Píllalo, píllalo. Pillado. Levantamos los bidones. Marcha atrás. Hay que dejarlos allí. Vale. Mirad cómo se menean. Mirad cómo se mueven. Uf, uf. Las cosas se ponen difíciles. ¿No será por fuera? Creo que sí que es por fuera. Hay que quedar toda la vuelta. Igual que cuando vinimos con las tres cajas. Pues lo mismo. Y es allí donde aquellas cajas azules. Casi seguro, ¿eh? Uy, aquí apurando la esquinilla, ¿eh? Oh, ¿estáis viendo eso de ahí? La siguiente dificultad que tenemos. Tenemos aquí un Baden. Claro, no vaya a ir por aquí una traspaleta de estas, un todo de estos a toda velocidad. Se caen, se caen, se caen. Vale, se cayeron. Creo que ya sé lo que hay que hacer. Creo que ya sé lo que hay que hacer. En vez de ir hacia adelante, ir marcha atrás. A lo mejor van por ahí los tiros. Pasar eso de ir marcha atrás y así los barriles no se menean tanto. Vaya, ¿cómo está girando ahora? Venga, pilla esto, píllalo. Giramos un poco para izquierdas. Vamos bien. Bien. Sí, sí, lo pillaste bien, sí. Vale, pillado. Y ahora, retrocede. Bueno, y con esas, ¿eh? Se meneas tú un montón, tú. No habrá que dejar, a lo mejor lo voy a intentar así. Si no, a lo mejor lo que hay que hacer, va casi peor para atrás que para adelante, ¿no? Mirad cómo se menean los barriles yendo marcha atrás. Estaba pensando, si no se pasa así marcha atrás, porque daos cuenta... No, no, se caen dos. Bueno, todavía nos quedan cuatro, a ver si nos lo permite esto. Pero no, van por ahí, no va. Sí, solo con el movimiento ya se caen. Habrá que dejar el palé de un lado para pasar con la máquina. O sea, dejamos el palé. Atravesamos con la máquina, lo volvemos a coger y lo dejamos en su sitio. Porque es que si no esto es un meneo impresionante. A ver si van por ahí los tiros, porque es que si no ya no sé. Porque una alternativa de camino no hay, ¿no? O a lo mejor sí, por dentro del edificio. Otra cosa no se me ocurre. A ver, que ya me he quedado mirando a ver por dónde ir y ya se me... Se me ha ido esto, venga, va. Vamos para adelante. Un intento más. A ver qué tal sale la cosa. Píllalo bien, píllalo bien, píllalo bien. Sí, lo pillas, lo pillas, lo pillas. Pillado. Vale, le damos un poquito de marcha atrás. Solo un poquito, para poder salir de aquí. Un poquito, un poquito, un poquito ahí. Cuidado, no se caiga ningún barril. Vamos, barriles, aguantar. Aguantar. Ya hemos quitado la marcha atrás, ya está. Venga. Aguantar. Aguantar ahí. Uf, uf, cómo ha rozado ahí el palé. Claro, en vez de pasar por ahí por ese bache, la alternativa de paso por dentro del edificio. Así podemos ir con los barriles sin pillar ningún tipo de bache. Por aquí entran perfectamente. Sí, yo creo que va a ser por ahí. ¿Tardaremos más en llegar? Sí, pero de la otra manera teníamos que dejar el palé, pasar la máquina, volver a recoger el palé. De esta manera no. De esta manera, mirar 13 segundos no nos va a dar tiempo, pero... O sea, por tiempo vamos a ir mal. Bueno. Tomad por culo. Queda uno. ¡Queda uno! El superviviente. Aguantas, aguantas. Ese sí que lo aguanta. Bueno, ahora no quiere caerse. Vale, pero sí, la idea es esa. La idea es ir por el edificio. Venga. Vamos a ver si lo conseguimos. Porque estoy viendo que de esta no paso, ¿eh? Sí que se pone complicada la cosa. Lo pillamos, lo pillamos. Vale, está pillado. Ahí pegadito. Subimos los barriles. Bien. Bien, metemos la marcha atrás del toro. Uh, esos barriles tienen ganas de caer. Se menean más. Vamos a ver, a ver. Ahí. No nos caigáis nada más a empezar. Venga, girando así despacito. Van aguantando. Por lo menos ha llegado hasta la otra puerta. Hasta luego en la otra puerta ya frenamos y miramos a ver cómo hacemos el giro para que no se nos caiga todo. Pero girando así despacito, despacito, despacito. Mirad, vamos incluso mejor de tiempo que antes. Ahora para girar ahí frenamos, ahora miramos a ver cómo hago para frenar sin que se vaya todo al traste. Vamos aquí así despacito, 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 despacito. Y a la carrera en recto. Ahí, ahí vamos. Vamos a ir girando poquito a poquito. Mirad la rueda atrás cómo se mueve ahí. Vamos poquito a poquito. Y ahora lo mismo poquito a poquito para este lado. Frenamos. Ahora sí que habría que girar más. Y por aquí, ahí, giramos un poquillo más. Vale, el tiempo ya se nos ha acabado, pero esta vez los barriles llegan. Por ahora van llegando. Despacito, despacito, despacito. Ahí está. Insisto, esto con joystick sería más sencillo. Porque para la hora de acelerar y demás, sería más sencillo para que no vibrase tanto la máquina y nos cayese luego todo. Venga, fuera de tiempo, pero llegamos. Uy, esos barriles de ahí de la derecha están ya gritando. Déjanos caer, déjanos caer. No te lo vas a pasar. Pero esta vez. Vámonos. Sí, fuera de tiempo, pero nos lo hemos pasado. Vale, vale. Fuera de tiempo, pero completado. Hostias, cómo no se nos ha liado la cosilla, ¿eh? Venga, va. Voy a ver el siguiente. Ya por ver cómo es, simplemente. Tenemos que coger lo que esté para ahí atrás. Y habrá que llevarlo al quinto carajo. Vamos a ver. ¿Perdón? Esto, y no me digáis que hay que subirlo ahí arriba. Es que lo estoy viendo venir. Hay que subirlo ahí arriba. Ya veréis qué divertido. Vale, vale, vale. Tenemos un minuto. Tenemos que coger... Sí, ir por aquí, dar toda esta vuelta, subir esas cuestas y dejarlo ahí arriba. Bien, ahí empieza la dificultad. Ahí empieza la dificultad. De tiempo vamos a ir mal en todos, por lo que estoy viendo en la mayoría de ellos. Algo justicos, pero bueno, más o menos. Estas cajas se mantienen bien para ir así rápido. Eh, habéis visto a golpeado. Este hay que subirlo. Hay que subirlo un poquillo más, para que no golpea a la hora de meternos ahí. Eso es. ¡Buah, chaval! Que se nos cae, se nos cae. Quitamos la marcha atrás. Venga, gira del todo, gira del todo. Gira, gira. Uy, esas cajas. Esas cajas. Subimos, subimos, subimos. Sí, sí, hemos subido. Y dentro del tiempo, no me lo creo. Ahí estamos. Vámonos, y dentro de tiempo. Oye, pues genial. Oye, pues no sé vosotros, pero yo estoy súper entretenido con este juego. La verdad que es otro juego que merece darle una oportunidad. Ya os he dicho, en las rebajas de Steam de este verano, verano 2019, porque no sé cuándo veréis este vídeo, el que lo esté viendo ahora mismo. Verano 2019, en las rebajas de Steam, está por un euro y medio, un euro sesenta aproximadamente lo he visto. Personalmente a mí me ha gustado mucho. Te tienen tensión porque están continuamente moviéndose, que si los barriles, que si las cajas, que si demás. La verdad es que sí que me ha gustado. Así que si os gusta este tipo de juegos de habilidad y demás, un gran like por el vídeo, un gran like por el juego. O sea, ha estado genial. Si sois nuevos en el canal, ya sabéis suscribirse y campanita, sobre todo esto segundo, la campanita muy importante para que os avise de otros vídeos que vayamos subiendo. Dejadme lo que queréis en los comentarios. Y nada más, que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.